La Dirección de Drogas Peligrosas, más precisamente de Hidrocapital, procedió al cierre de uno más de los denominados kioscos de venta de cocaína, ya que en este inmueble fue denunciado por los vecinos, manifestando que en el mismo se comercializaba estupepaciente. A raíz de ello, luego de realizar todas las tareas de campo, se puso a las pruebas a vista de la Fiscalía General Comercial de UFINAR, solicitando las medidas de allanamiento correspondientes, la cual fue concedida desde la fecha, y en presencia de dos testigos irrumpió este inmueble, donde se incautó gran cantidad de sustancias estupepacientes, en este caso, cocaína, teléfonos celulares, un millón y medio de dinero en efectivo, balance de precisión y material de corte. Tenemos tres personas prendidas del sexo masculino, y de los cuales estamos esperando que nos lleguen las planillas de antecedentes. Se llevó a cabo una medida de allanamiento en calle Diego de Roja, el 1400 del barrio Independencia, de esta ciudad capital, producto de una investigación que se llevó a cabo de hace aproximadamente dos meses a la fecha, en la cual arrojó un resultado altamente positivo, ya que se procedió al secuestro de más de 100 bochitas de cocaína, todas fraccionadas para el narcomenudeo. También se procedió al secuestro de siete teléfonos celulares, de vital importancia para la continuación de la presente causa, en la cual, con las perillas una vez realizadas, van a ingerir la profundización de dicha causa. La comisaría de la Florida, en fecha 26 del mes de noviembre, toma intervención en un robo que se perpetró en la ciudad de Alderete, en la calle Alverde y Almil. Fue que una familia se encontraba en la vereda de su casa y fue abordada por cuatro sujetos a bordo de un taxi, licencia capital, descendiendo de este taxi cuatro sujetos, uno de ellos armado, y lo despojan a las víctimas de un teléfono celular y una bicicleta que tenían en la vereda en ese momento. A través de nuestra intervención y de un relajamiento de cámaras, se logra establecer la identidad de la licencia de este taxi, por lo que se solicitan las medidas pertinentes que fueron otorgadas la semana pasada en la capital, donde efectivamente pudimos secuestrar este automóvil que fue para la comisión del ilícito. De este allanamiento surgen nuevas informaciones y nuevos allanamientos a la ciudad de Alderete, donde nos encontramos allanando a orillas de la vía con un resultado altamente positivo. Si bien es cierto no se secuestró los elementos relacionados a la causa, pero sí se está secuestrando estupefacientes. Pasta base y picadura de marihuana, elementos estos que a través de una prueba de campo que realizó la DIGEDROP se llegó a establecer que sería positivo para esta sustancia. Estaríamos aprendiendo una persona femenina, quien ya tendría un frondoso prontuario en causas penales y en causas federales.